¿Qué sucede aquí? Rosario Robles seguirá en prisión sin que se le haya aprobado un solo delito. Mientras Emilio Lozoya, por ejemplo, criminal confeso, se pasea por la Ciudad de México sin ninguna restricción. ¿Qué sucede? Mientras para el juez las razones de salud de Rosario Robles no son suficientes para que salga de prisión, Emilio Lozoya recibió un trato VIP al ser llevado tras su extradición de Madrid del aeropuerto de la Ciudad de México a un hospital privado, argumentando que padecía anemia y problemas en el esófago. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Rosario Robles no tiene el mismo derecho que Lozoya y otros para defenderse en libertad en su casa? ¿Será porque Robles no aceptó colaborar con la Fiscalía? ¿Será porque Robles es un obstáculo? ¿La ven como un obstáculo rumbo al 2024? ¿Será porque finalmente sí es un asunto político y no jurídico? ¿Qué acaso no ha demostrado Rosario Robles tener más palabra, por ejemplo, que Emilio Lozoya ir a su casa? No implicaba declararla inocente, sino aceptar que tener la presa es una medida excesiva. ¿Por qué todas las facilidades a Emilio Lozoya? Emilio Lozoya sí se fugó a España evadiendo la justicia. ¿Y qué pasa? Cena en el restaurante Junán, en la Ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!